En la ciudad de Metrópolis, una bulliciosa urbe situada a orillas de un gran río, la gente vivía su vida cotidiana en paz hasta que apareció un grupo de superhéroes que cambió el curso de la historia para siempre. La ciudad sufría de altos índices de criminalidad y corrupción generalizada, y los ciudadanos se sentían impotentes ante esta situación lamentable. En esa época, existía una organización secreta llamada Legiones de la Justicia, que operaba en la sombra, reuniendo a una élite de individuos con poderes extraordinarios. Capítulo 1. La aparición de los héroes. Un día, un joven llamado Adán, un científico que trabajaba en un laboratorio secreto, descubrió sus habilidades sobrehumanas después de un accidente en su laboratorio. Un experimento explotó mientras lo realizaba y, en lugar de matarlo, el incidente le otorgó la capacidad de controlar la electricidad. Adán se unió a las Legiones de la Justicia y se convirtió en conocido como Electro. Electro. Al mismo tiempo, una joven llamada Lila, que poseía la habilidad de curarse instantáneamente, descubrió su poder después de sobrevivir a un terrible accidente automovilístico. Decidió usar su habilidad para ayudar a los demás y se unió a las Legiones de la Justicia bajo el nombre de Sanadora. Capítulo 2. La primera batalla. Un día, un villano poderoso llamado La Sombra atacó la ciudad con un ejército de seguidores armados. La Sombra tenía la habilidad de controlar la oscuridad y esconderse en ella. Este ataque causó una gran destrucción y numerosas pérdidas, lo que llevó a la intervención de las Legiones de la Justicia. Los superhéroes se reunieron y comenzaron a enfrentarse a La Sombra y su ejército. Electro utilizó su poder para destruir las armas eléctricas del enemigo, mientras que Sanadora curaba a los heridos y ayudaba a los civiles. Había otro héroe llamado El Caballero, que poseía una fuerza inmensa y una velocidad increíble, usando su poder para abrirse paso entre las filas enemigas y enfrentarse a ellos con valentía. Capítulo 3. Una alianza inesperada. Mientras la batalla se intensificaba, apareció un nuevo superhéroe llamado La Tormenta, que tenía la habilidad de controlar el clima. La Tormenta decidió unirse a las Legiones de la Justicia después de ver la magnitud de la destrucción causada por La Sombra. Gracias a la cooperación de todos, lograron derrotar a La Sombra y sus seguidores, devolviendo la paz a la ciudad. Capítulo 4. Una nueva amenaza. Pero la paz no duró mucho. Apareció una nueva amenaza, cuando un viejo enemigo llamado El Cerebro comenzó a implementar un plan malvado para tomar el control de la ciudad, utilizando tecnología avanzada. El Cerebro era un genio en ingeniería genética y control mental, lo que hacía que enfrentarlo fuera más complicado. Los superhéroes se unieron una vez más, pero se dieron cuenta de que necesitaban ayuda adicional. Por lo tanto, comenzaron a buscar a individuos con habilidades extraordinarias para formar un equipo más grande y más poderoso. Capítulo 5. La batalla final. Los nuevos y antiguos héroes unieron sus fuerzas para enfrentarse a El Cerebro en una batalla decisiva. El Cerebro utilizó ejércitos de robots y armas biológicas avanzadas, pero gracias a la cooperación y la planificación estratégica, los héroes lograron detener sus planes y descubrir su base secreta. La batalla final estuvo llena de emoción y suspenso, donde cada héroe usó su habilidad única de manera creativa para derrotar a los enemigos. Electro destruyó los generadores de energía del enemigo, mientras que Sanadora curaba a los héroes y los mantenía en la lucha. El caballero usó su fuerza sobrehumana para romper las defensas, y la tormenta desató tormentas y relámpagos para desactivar los sistemas del enemigo. Capítulo final. Una nueva era. Después de derrotar a El Cerebro, la ciudad volvió a la normalidad. Los superhéroes se convirtieron en símbolos de esperanza y valentía, y continuaron protegiendo la ciudad de cualquier amenaza futura. Las legiones de la justicia se formaron como una organización oficial que trabajaba codo a codo con las autoridades para mantener la paz y la seguridad. Y así, la ciudad de Metrópolis vivió en paz y prosperidad, gracias a los superhéroes que dieron sus vidas y sus poderes para protegerla. Pero los héroes siempre estaban preparados para enfrentar cualquier nuevo desafío, conscientes de que la paz requiere siempre vigilancia y coraje. Gracias. 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 Gracias.